Música 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 Ay mi madre, estamos cogidos Tú le dijiste a alguien que nosotros estamos aquí No para, como le voy a decir a alguien que estamos aquí y tú le dijiste a alguien Escondiste el número 3, si se quema el escondiste el número 3 Estamos embancados Música 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 Oye, suave, suave, la cosa está en camberla de afuera Cómo está eso de afuera cuando me trae tan Cambié la mera, vi con mis propios ojos Cómo se quería llevar a Silvito de Ardo A Silvito de Ardo Lo mandaron para Cuba No, 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 Ardo tenía una granada, caballero Lo metieron en un camión y explotó El camión con granada, todo el mundo explotó Esta gente son duras, hasta el final hicieron guerra Y la gente Patria y Vida qué Ahí están, hicieron otro tema nuevo Ah, otro tema, repatriate y vida sea No, ¿cómo que repatriate? Repatriate, ve pa' la patria que ahí es mejor Repatriate, el cangrejo es bueno Vida día al canel, repatriate La están sonando en el radio, incitando a que A todo el mundo se entreguen Tremenda gozadera tiene esa gente, muchacho No, que esperas, no, que a este siguió a alguien Cállese, cállese Cállese, cállese Contraseña Contraseña Ahora ¿qué fue? para con toda sequita finca esa compadre, dice que la voy a repatriar ¿Quieres repartirme de que? ¿A miquitos comeme los cojones Marquitos? y yo es lo que te voy a decir hay una pila de chivatos que se están llevando a todo el mundo, así que tengan cuidado oye caballero, me están llamando coño, Robertico San Martín dime Robert hermano, aquí se están llevando a todo el mundo a todo el mundo espérate un momentico, espérate un momentico que está tocando la puerta espérate un momentico que veo algo raro no me juegues, espérate un segundo no vaya Robert ¿eh? ¿Y tu eres? ¡NO! ¡NO! ¡A mi me da un hombre! ¡A la dictadura! ¡NO! ¡NO! ¡ROBE! ¡ROBE! ¡Cúbriete! ¡Vamos a Robert! ¡ROBE! Bueno, claro, quería aprovechar que está todo el mundo aquí y que vino a ULTRA mandaron una carta y que la escribió una de las personas que estaba aquí o sea, que hacía directo a esas cosas que se entregó a los comunistas y nos está pidiendo por favor que confiemos en los comunistas y nos entreguemos que nos van a tratar bien, ellos son buenos. ¡Pinta, los comunistas han sido buenas comunistas! ¡Dime! Esa gente es un nocidado, el estudo sabe. Y yo digo lo que te voy a decir a ti. A estos apaneritos los van a tocar para ganar, pero nosotros vamos a meter en una prisión que hace la prima del gobierno de Comunista. ¡Claro, pero mejor no! ¡A ver qué dice la carta de mierda esa! Compañeros, influencers contra revolucionarios. En el pasado, yo fui reaccionario en contra del gobierno. Pero se me ha tratado bien y con respeto. He podido hablar con mi pastor, el cual me dijo que yo, personalmente, diera el nombre de cada uno de ustedes por su bienestar. Que parece una bobería, pero no lo es. Uno tiene que estar en su patria, que es el fin final de todo emigrante. Entréguense lo antes posible. Firma CM. CM. ¿Quién escribió esto? No sé, pero te gusta, tú tienes alguna idea. A ver, a ver, a ver. ¿Será que yo creo? ¿De quién ustedes están hablando? ¡Coño! Clase mierda la cerradura esa. ¿Verdad que a Hong Kong hay cerradura que se les recita? Para mí la bobería, ¿eh? Hong Kong hace serio, que tenemos la oportunidad de negociar con esta gente. ¿Cómo que negociar? Sí, compadre, mandaron una carta para ver cuáles eran los términos de nosotros y hay que contestarle ahora. Imagino que tú, contestarle una carta a esa gente, ¿quién va a escribir eso? ¿Quién yo? No, hombre, no. Yo tengo tremenda mala fotografía. Ya no sé ni dónde te llevará la peli, nada de ver, antes de peli de qué coja. Nah, conmigo tan frito y no termina el preescolar. Caballero, olvídense de eso. Mira, lo que necesitamos es un tipo oculto. Alguien inteligente le sea capaz de escribir una buena carta para mandar un mensaje contundente. Pero es un tipo oculto, inteligente, entre lo detraidable. ¡Coño, ya sé! Listo. Atiendan acá. Mediante la presión de misiva, nosotros, vástagos de esta tierra ungida en la sangre impoluta de mártires, nunca apostatas. ¿Qué cosa es apostata? Apostata es cuando tú le pones dinero a un caballo o a una persona. Apostata. Apóstata, apostata. Espérame acá, compadre. ¿Esto está escrito en español? Mira, no solo está escrito en español. Está escrito en español correcto. Ser culto es para ser libre, mi hermano. Eso lo dijo el apóstol. ¿Qué culto de qué, hermano? Mira, escribe aquí. Que aquí no se va a rendir nadie ni cojones. Eso, ultra, eso. Que sepan que somos un grupo unido. Los extraditables. Según. Y la libertad de Cuba no la vamos a traicionar. Y si tenemos que llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias, pues las vamos a llevar. Porque para sacarme de aquí, a mí hay que matarme. Pero, espérate un momento, porque a mí también hay que matarme. No, no, no. Y a mí también hay que matarme. No, no, no. Y a mí también hay que matarme. No, no. Seguro que hay que matarme. Caballero, la gente hablando se entiende. ¡Ah! ¡Está echando, viejo! ¡Chucho! Caballero, la puerta se jodió. ¿Qué? 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 Mira, viene la policía por ahí, puerta por puerta, tocando todas las casas y están llegando aquí. Yo tengo una manera para que ustedes se puedan ir de aquí, pero yo necesito hierba. Mucha hierba. Chucho, chucho, chucho. ¿Cómo tú te vas a poner a fumar en un momento tan delicado como este, compadre? No, 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 no. Papá, muflajes. Papá, muflajes. Magí, vamos conmigo. Vamos con todo. Pa' respeto. Voy contigo, pero pa' respeto. No, no, no. Conmigo, pero pa' respeto. Guadillo. Miren esto, miren esto, miren esto. Acaba de aterrizar Willy Chirino en La Habana, el señor. ¡Puey, mi otan! Ya viene llegando y ya viene llegando y fue él el que llevó a La Habana. ¡Mosco! ¡Mosco se llevaron a Willy Chirino! Sí, pero ustedes no saben una cosa. Una de las primeras personas que cogieron un sueño fue Alexi Vardel. ¡Ah, Alexi! Sí, sí, sí. Aquí tengo uno de los tantos poemas que he escrito en la cárcel. Lo escribe con tinta de limón y Claudia... ¡Ya la ve! ¡Ya la ve! Lee el poema. Hay jabón cuando te escapas, Entre mis manos con disimulo me agacho para recogerte y ahí me rompen... ¡Para, para, para! Espera, te momentico, ¿el rompen qué es? ¡El culo! ¿Pero que pegas el culo? ¿Cómo que el culo, ultra? Chicos, no, no, no. ¿Qué culo de qué, compadre? Aquí lo que dice es, me rompen las ganas de luchar por la patria. Eso lo pega ahí. Tú me disculpa, pero ahí lo que pega es el culo. A ver, ¿las cosas cómo son? ¡Salgan y entréguense, no se escondan más! Oye, Chucho, tenías razón. Allá afuera está la seguridad del Estado, está mordiado. Tranquilo, señor, tranquilo. Yo voy a salir y voy a hablar con él. ¿Pero tú estás seguro, compadre? Dale, busco un machete. Voy a meter una carga en machete porque para sacarme de aquí es que me atarde el machete. ¡Salga! Tranquilo, señores, yo voy a parar esto con ellos. Confía en mí. Se está demorando mucho, si se está demorando mucho lo cogieron, ya no se lo digo, no se lo digo, no se lo digo, pero para que lo saquen... ¡Machete! Aquí está, aquí está. Espérame. Aquí tengo un salvoconducto para cada uno de nosotros. ¿Salvoconducto? Estamos perdonados, podemos hacer vida normal y nos podemos meter con la dictadura una vez al mes. Escapamos, para que tú sepas. Allá afuera están Chucho de Chucho y Ernestico Morales que los cogieron vestidos a un bolito y se los van a llevar también. Bueno, pero una vez al mes vamos subiendo poco a poco y otra vez le damos duro a la dictadura. ¿Qué tú hiciste para que te dieran los perdones esto? ¡Nah! Le dije dónde estaba escondido Tahola. Llevan seis meses buscándolo para que sepas. Estaban desesperados. Bueno, yo voy para afuera. Ya no tengo un salvoconducto, oye. Salvoconducto. Salvoconducto. Oye, tengo salvoconducto. Yo quiero ir. Oye, pero si yo tengo salvoconducto. ¡Machete! ¿Machete los están cogiendo? Sí. ¿Los van a torturar? Sí. ¿Los van a meter presos? Oye. Sí. Que nos dejaran a nosotros. Lo tuve que estoy pasando a ellos también. Pero esto se tiene que quedar entre nosotros. Nadie se puede enterar que yo chivateé a esa gente. Eso se muere con nosotros. Eso nos dejamos tú y yo y más nadie. No, 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 no. Es que no. Es que es un cobre. ¡Policía! ¡Se le quedó un cobre! A mí también hay que atraparme. ¡Ay! ¡Que no se diga! ¡Ay! ¡Que no se diga! ¡Me moco! Pongan los pichis, voy. Pichis con Y, ok? Sí. Que siempre lo ponen con I. Si, puntito, de Y, gracias Flavio, Flavio Flavio A ver los panes No siguen No siguen la Estás bien mi hermano Me puedo contento de verlo, no? Si no, es que me confunde tu carita No, tienes que asustarte Bueno, no te dejes que me confunden Era como esto, era cerrado Era cerrado Ya no se decía ante P y B De verdad Ustedes saben que en una de las piramas PINGA Que el actor de aquí se confunda Que te confusa ahora Escapa muy chica Conviente esto Ya? Ya no? Algo a allá No! Mal queso! Mal queso a su madre!